...desarmar las bombas La pared es segura Vale, no pasa a ningún hombre aquí Maravilloso Escudo abierto Estoy volado Un ventano de operaría yo, ¿no? Vale Ah, me tengo que ir Han pusheado al cuadrado, ojo Sí, está dentro del cuadrado, es la finca Está pegada a las escaleras Tiene un bravo Los atacantes han localizado una bomba ¿Muerto? ¿Vale? Pero me voy a cagar en mi puta madre En tu puta madre Estoy en una puta pussy de mierda No me gusta nada la pussy que tengo, bro Reponiendo cargador Otro más, un cuadrado La última en TV, ¿vale? Servidores, avanzando me es a la área Avanzando me es a la área, ojo No, puede ser que esté ya en el pasillo Cuidado Nada, sigue en TV Creo que está cerrado No está cerrada la derecha Un tiro Derecha cerrada Ahora Ahora Hay que llevar cuidado con el garaje, ¿eh? Vale, está ahí, ¿eh? Maravilloso Ojo atrás, ¿eh? Escucho gente aquí en túnel No sé ¿Cuándo les sigo? Dos personas aquí Cambio el cargador Perdón Ahí no por arriba Bueno Otro más, ¿eh? Escudo desplegado Tengo un tíxeme de rapper con la ventana ¿Veis algo de main? Martel de tu ventana Tengo uno en closet Vale, voy por archivos Tengo un segundo Estoy en archivos Sí, está en closet, ¿vale? A lo mejor se ha ido para open area No, sí, en closet Ah, hay otro en open area El lío En la puerta doble Ya, avanzando Mirándote a ti los dos Mete para atrás Vamos para arriba Y así pierde más No sé ¿Qué pasa mañana? Mañana, mañana Nada Una cosa mía O sea, me han roto prácticamente Ninguna cámara Uno en escaleras Dos personas en escaleras Tres personas en escaleras Están los tres en escaleras Te piqué a otro En lío Tienes cerca A tu izquierda Cerrada Uno en principal No, todo aguanta Estoy bien por cocina Se van para azul Te están cortando Te están cortando las escaleras Te están mirando Cocina Están los tres atrás En azul Se van los tres Para escaleras azules En la JING Se queda cortándote Cocina Están los tres en escaleras Pusea, pusea Pusea, pusea No te están mirando Sigue, sigue, sigue Corte, corre Para Para No Esto Muy precipitado Faltan 10 segundos Vamos a ver No por arriba Yo creo Cinco segundos Y contando Dispositivo listo Disgelando la puerta Deben proteger las bombas Y evitar que las desarme el enemigo Debido visitar La pared Joder Pues por qué tal Recargando Desplegando escudo Pongo otro Cargador Otro, otro, otro Se avanza Derecha a cerrado Derecha a cerrado Parte derecha a la puerta Acerrado Te necesitaba Y nos lo cargamos A los tres, bro ¿Lo matas ahora? Lo matas, lo matas Ante izquierda ¿No? Ojo que se dropea Y aclarado ya De derecha Se va a dropear Coño, en escaleras hay uno, eh Se va a hacer mármol Atención El enemigo Ha encontrado una bomba Una escalera Y el otro No sé dónde está Fuera de open area Creo No cuadrará No creo ¿Un main? Hay un main Estaba por Archivos Ahora Sí, y otro cuadrado De la puerta doble de cocina Cuidado Tengo cámara de mármol No rayéis Tonto cargador Pin 4 Último agente aliado en pie Están los mantentos ya Misión fracasada Aliados eliminados Tengo uno en close Tengo uno en close Hay uno en Tv Si me lo pingué Tengo que meter nadie por abajo Hay que abrir aquí, chavales Hay que abrir, hay que abrir Hay que ir a muerta, chavales Abre, abre aquí, bro Hay que recuperar el Zedax Abajo, abajo El Tachanka está por abajo Cuidado ¿Qué parte de abajo? ¿Cuadrado o maravilloso main? Oficina Oficina El Zedax está en nuestras manos Closet creo que está limpio Hay que ir a una dosis Me vento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Veinticinco años! ¿Qué será de mí con veinticinco años, tío? ¡Wow! O sea, veinticinco años, tío. Es que es la edad... Es la edad perfecta, hermano. Veinticinco años. Veinticinco años estás en tu puto prime, tío. Que barbaridad he dado 25 años Es que 25 años Estás en tu puto prime